Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay pea para que vea Mi calista está dolando para su fiesta más popular, con caña dulce el melado y el bela baila hasta amanecer Habrá corrida de todos los hipos, la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar, en Cali mirar, se sabe gozar De días un sol al diente, hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas, con panolitos se ven bonitas Apinen bien las orquestas, que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, y vamos a Juanchito es a rematar Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oiga mi bebé, véngase a Cali para que vea Oiga mi bebé, posee la feria para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando, que de baile en baile se va acomodando De día en la plaza, corrida de tonos, de noche casetas, sin hembras ni modo Oiga mi bebé, véngase a Cali para que vea Si va usted a Juanchito, la pasa bonito, si va al barrio pleno, se vuelve rompero Si se me acalora, no mire la hora, tómese un raspado y cuento acabado Oiga mi bebé, véngase a Cali para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi Cali bella, mi gente respeta Oiga mi bebé, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quédese quietico, ya está amanecido Y después descanse, vayase pa' panse Oiga mi bebé, véngase a Cali para que vea Oiga mi bebé, pose la feria para que vea Oiga mi bebé, pose la feria para que vea Oiga mi bebé, pose la feria para que vea Oiga mi bebé, pose la feria para que vea Oiga mi bebé, pose la feria para que vea Oiga mi bebé, pose la feria para que vea Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Así queda demostrado Y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura Salsa Porque mueven la cintura Las mujeres de Cali Tienen sabrosura Salsa Porque mueven la cintura Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video